Toda la relevancia, toda la importancia para que tenga los recursos económicos, para que tenga la exigencia y la acción de todas las áreas del gobierno. No va a ser solamente la Secretaría de la Mujer o los institutos de las mujeres quienes tengan que proteger a las mujeres. Van a ser todas las áreas del gobierno. Le vamos a dotar, por supuesto, de recursos suficientes a este proyecto y este programa para poder acompañar en serio por parte del gobierno de la ciudad a todas y cada una de las mujeres del municipio de Puebla. ¿Y qué vamos a hacer con este proyecto de Contigo Mujer? Vamos a llegar a más de 100 mil mujeres beneficiadas. De esas 100 mil mujeres beneficiadas, estaremos también nosotros impulsando y creando el Centro de Capacitación de Madres de Familia. ¿A qué se refiere este Centro de Capacitación para todas las jefas de familia? Que vamos a lograr impartir más de 300 talleres, cursos gratuitos al año, capacitaciones en conjunto con asociaciones de la sociedad civil, por supuesto con las universidades, en todos aquellos cursos que sean necesarios para las mujeres.